Muchísimas gracias Beatrice. Para quienes nos interesa que nuestra América viva en libertad y en democracia, Bolivia importa. Para la enorme comunidad cubanoamericana en Estados Unidos importa aún más por la historia reciente que nos recuerda que Bolivia fue uno de los primeros objetivos de los planes expansionistas del castrismo. Por eso celebramos cuando después de 21 días del pueblo en las calles de Bolivia logró expulsar al dictador Evo Morales. A través de los años nuestro director ejecutivo Carlos Sánchez Bersaín ha acuñado una frase que es muy lógica y además explicativa y es que en Bolivia se fue el dictador pero se quedó la dictadura. Hoy vamos a conocer como un sueño de democracia se convirtió de nuevo en la pesadilla de un narcoestado maquillado con supuestas elecciones. Hoy damos la bienvenida al colega periodista y autor Israel Mérida Martínez y a su libro Manual para hundir a un país. De verdad que este libro es importante, aunque querido colega le falta algo en la portada y es que el manual para hundir a un país usted lo debía también orientar a Cuba, a Nicaragua, a Venezuela, Chile se salvó, pero le damos la bienvenida a Miami y le damos la bienvenida al instituto. Muchas gracias.